Tarde en la noche y te vendré Mis manos piden rozar tu piel Segundo whisky bautizará Dulce pecado que a mi mente la hacer es un diablo Y en tu juego me quemo y mis delirios Atado a los atomos de tu infierno Condenado a perderlo todo En tu juego sin religión Y bailas enverlando tu forma y mis deseos Descontrolando Bailas pintando fantasías en tu cuerpo Descontrolando Bailas enredando mi lujuria entre tus piernas No, no soportamos No, 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 yeah Ok Un blues de fondo en el salón, sientes el ritmo de tu canción Martirizando mi corazón, clavando espinas de un falso amor Eres un diablo y en tu fuego me quemo y mis heridos Atado a los atojos de tu infierno, condenado a perderlo todo En tu juego sin religión Y bailas, perlando tu forma y mis deseos Descontrolando bailas, pintando fantasías en tu cuerpo Descontrolando bailas, enredando mi lujuria entre tus piernas No, me lo soportamos, no Acaban de pagarme en el trabajo y estoy dispuesto a gastarme hasta el último centavo y volverme a ver Ay nena, no dejo de pensar en ti, solo quiero estar ahí Y bailas, perlando tu forma y mis deseos Descontrolando bailas, pintando fantasías en tu cuerpo Descontrolando bailas, enredando mi lujuria entre tus piernas No, me lo soportamos, no Oh, oh 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 Espera Tan solo aguarda un instante aquí La tarde se enfrío en la noche Apagando mi calor así Yo sé bien y tú también Soy un sin nombre Soy el otro Yo soy aquel Pero detente Si detente Y deja que te admire un tanto más El reloj no marca las once Y él aún en su trabajo está Me duele Aunque consciente Son tus reglas De este juego El que escondes El que ocultas Y yo también Quédate conmigo esta noche Que sea entera Sé entera Sé entera Sé entera Ya no quiero estar Entre sombras De tu vida Quizás Quizás algún día Pueda dejar de esconder este amor Y hacer trampa Y dejar de jugar Y dejar de jugar Quédate conmigo esta noche Que sea entera Sé entera Sé entera Sé entera Sé entera Sé entera Sé entera Ya no quiero estar Sé entera 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 ¡Suscríbete! 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 Now don't get me wrong, I'm gonna do you know all This month I'm loving, you can shoot it fire Hey, your main target, coming ahead with night Love struggle, holding me tight Make me explode, though you know The route to ghost, to sex me slow And yes, I must react, claim that ghost To say you're not oral, that Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb You can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb Baby, you can turn me on You can give it more and more and count it on the score You can turn me on, side down and inside out You can make me feel the real deal And I can give it to you when you tell me Cause you're mine Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb You can give it to me when I need to get along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb Baby, you can turn me on Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb Ooh, yeah, 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 yeah Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb Baby, you can turn me on Masosca del silencio La metodilidad, tiempos dolentos, matando la paz Si la hora se acerca, vuelvan y tratecan El día son perdidas, buscando la verdad ¡Fuera! ¡La era del gol! ¡Fuera! ¡La era del gol! ¡Fuera! 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 ¡La era del gol! ¡Ya va comenzando! ¡Fuera! Sentidos del infierno, nos alertarán Sordo de oírlos, los sentidos quemarán El sueño de las llaves, un palacio de metal Los tiempos se desbantan, a mi sangre de la oscuridad ¡La era del gol! ¡La era del gol! ¡Fuera! ¡La era del gol! ¡MBio de metal y deja, admissions de managers de entrenamiento! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 Un blues de fondo en el salón Sientes el ritmo de tu canción Martirizando mi corazón Clavando espinas de un falso amor Es un diablo Y en tu fuego me quemo Y mis heridos Atado a los atomos de tu infierno Condenado a perderlo todo En tu juego sin religión Y bailas Verlando tu forma y mis deseos Descontrolando bailas Pintando fantasías en tu cuerpo Descontrolando bailas Enredando mi lujuria entre tus piernas No, pero no soportamos No Acaban de pagarme en el trabajo Y estoy dispuesto a gastarme Hasta el último centavo Volverme a ver Ay nena, no dejo de pensar en ti Solo quiero estar ahí Y bailas Y bailas Verlando tu forma y mis deseos Descontrolando bailas Pintando fantasías en tu cuerpo Descontrolando bailas Enredando mi lujuria entre tus piernas No, pero no soportamos No 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 Espira Tan solo aguarda un instante aquí La tarde se enfrió en la noche Apagando mi calor así Yo sé bien y tú también Si un sin nombre soy el otro Yo soy aquel Pero detente Si detente Y deja que te admire un tanto más El reloj no marca las once Y él aún en su trabajo está Me duele Aunque consciente Son tus reglas De este juego El que escondes El que ocultas Y yo también Quédate conmigo esta noche Que sea entera Sea entera Ya no quiero estar entre sombras De tu vida Quizás algún día Pueda dejar de esconder este amor Y hacer trampa Y dejar de jugar ¡Oh, no, 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 Quédate conmigo esta noche Que sea entera, sea entera Ya no quiero estar entre sombras de tu vida Quizás algún día pueda dejar de esconder este amor Y hacer trampa Y dejar de jugar Ya no, ya no Más allá del silencio La metodilidad Tiempos dolentos Matando la paz Si la hora se acerca Te falta tregar Te iré a su perdida Buscando la verdad ¡Fuera! ¡La era del gol! ¡La era del gol! No hay tiempo de quemar su rollo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La era del gol! ¡Ya va comenzando! ¡Fuera! Los sentidos del infierno nos alertarán Sordo de oírlos, los sentidos quemarán Dueños de las llaves, un palacio de metal Los vientos que desbansan, son miles de oscuridad Relar, el mismo Relar, el mismo Precisa con el corazón Resumiendo. Resumiendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!